Yo no Sé que sientes miedo por lo que pueda pasar Pero al mismo tiempo tienes curiosidad Mucha curiosidad So, olvida todo eso y déjate llevar Esto es tu madre del otro mundo Ya verás Que te va a gustar Yo soy el dueño de tu virilidad Con quien viviste tu primera vez Con quien conociste la maldad El que te hizo de niña a mujer Yo soy el dueño de tu virilidad Con quien viviste tu primera vez Con quien conociste la maldad El que te hizo de niña a mujer Sé que es tu primera vez Comprendo que estoy nerviosa Nos besamos pa' romper el hielo mi niña hermosa Ratitos después estamos sin ropa Y comienzo a explorar todo tu cuerpo con mi boca Relájate, déjate llevar por la pasión Esto no es todos los días, disfrutemos la ocasión Me gusta ver tu rostro y su forma de reacción Estamos volando en la nube Pero no en avión Tranquila, sé que un poco miedo sientes Con mi lengua recorro Velaré a tu vientre Despacito me dices Pero que rico se siente Ingresando lentamente en tu cueva mi serpiente Tus pupilas se dilatan en el ambiente Si humedece rías Yo es lo que dormía De repente crece tu inocencia Se te va aunque tú quieras Que regrese este momento inolvidable No se repite dos veces Yo soy el dueño de tu virilidad Con quien viviste tu primera vez Con quien conociste la maldad El que te hizo de niña mujer Yo soy el sueño de tu virginidad Con quien viviste tu primera vez Con quien conociste la maldad El que te hizo de niña mujer Zeitra Y se intenta evitarme Ya sé que intentas no mirarme Y no lo puedes lograr Baby girl Tú sola vas a buscarme Yeah Conmigo quieres quedarte Donde te puedo encontrar Escucha bien lo que te digo Mira Hagamos el sexo Viene a ver Bajo los efectos del alcohol Nos está consumiendo El evitarnos el uno al otro y que quemas por dentro Por devorarnos en excitación no sigamos mintiendo Al desbordar esta prohibida pasión Quiero tener mis manos en tu piel recorriendo tu espalda Date la vuelta pa' bajarte esa falda Que la noche es joven y esto apenas empieza No hay vero que valga Entrégate al placer, hoy vas a comprender Que somos al Paracual y todos tienen que saber que nos gusta el sexo Ram Tam yo soy tu marido y tu eres mi mujer Si te pegas a mi la canela aumenta Si yo me pego a ti la pasión incrementa Una experiencia que te gusta vivir Es que te complazcan y que te hagan venir rico Hagamos el sexo Bajo los efectos del alcohol nos está consumiendo El evitarnos el uno al otro y que queman por dentro Por devorarnos en excitación no sigamos mintiendo Al desbordar esta prohibida pasión Me gusta hacer los ricos si hay contacto entre nosotros Volviendo lento y la expresión que hay en tu rostro Tú como una fiera y yo excitado como monstruo Buscándote en la posición que te coloco Me está emocionando y no quiero venirme pronto Pienso en otra cosa como un artista porno Hoy tu piel me llama y no aguanta soborno Entrégate a mi viaje sin retorno Quieres que te de seguido Cinco veces te has venido Me enloquece en tus quejitos Siento que me prengo junto contigo Pónete en toquista y pa' darte más castigo Te gusta tenerme entre tu piel activo La sensación me gusta me estás viendo fijo Explotando en ti he perdido los sentidos Algo que yo no puedo explicar Me gusta cuando lentamente usted me toca Con su calentura me arruga No lo puedo controlar Mami no me pare de excitar Seca y cae Da family crew Esto no es una relación Simplemente es satisfacción Un impulso que llega a pecar Algo que yo no puedo explicar Me gusta cuando lentamente usted me toca Con su calentura me arropa No lo puedo controlar Mami no me pare de excitar Me gusta cuando lentamente usted me toca Con su calentura me arropa No lo puedo controlar Mami no me pare de excitar Conoces todo de mí Mi punto de vida es claro que sí Amigos con derecho Me llamas cuando quieres sexo Conoces todo de mí Mi punto de vida es claro que sí Amigos con derecho Me llamas cuando quieres sexo Es que tú me llamas cuando me necesitan Sabes que yo soy el de a ti te excita Soy el man de que aquí te analiza El que sabe tu punto de vista Me gusta sentir ya tus gemidos Eres la mejor amiga que he conseguido Gracias a Dios por ponerte en mi camino Pero esto que hacemos es prohibido Me gusta cuando lentamente usted quita la rueda Cuando te decís cógeme ahora Que no hay comparación Mami que tú eres mi adicción Conoces todo de mí Mi punto de vida es claro que sí Amigos con derecho Me llamas cuando quieres sexo De tanta gota al cántaro El vaso ya se rebalsó Hoy yo renuncio a esta absurda relación Que me tiene con estrés con tensión Entre nosotros ya no hay conexión Porque ya estoy cansado En qué momento cambiaste De ser humilde te volviste arrogante Ya no creo en ti Tu egoísmo ya no lo puedo resistir Te crees muy importante Te crees muy importante Si lo que he hecho es solamente amarte Ya lo decidí Me conviene alejarme de ti De tanta gota al cántaro El vaso ya se rebalsó Hoy yo renuncio a esta absurda relación Que me tiene con estrés con tensión Entre nosotros ya no hay conexión Porque ya estoy cansado Que me tengas amenazado No sé si lo haces porque yo te he demostrado Lo mucho que te quiero y eso te ha perjudicado Amarte ha sido mi pecado Pero si te quieres ir Solo vete Y asegure por Dios que no voy a detener No voy a detener Sé que no voy a morir Seré fuerte Ojalá en mi vida nunca vuelva a verte Me duele verte empacando y saber que te vas Aunque tú no quieras lo harás de maldad Ese es tu arma para manipularme Quieres tomar ventaja porque soy adicto a tu carne ¿Qué quieres? Que vuelva a doblegarme ¿Y de qué sirve si tú no sabes valorarme? Lo que has hecho es usarme Yo sinceramente ya no quiero estresarme Porque estoy convencido Que tú nunca me has querido Lo he dado todo y tú que me has ofrecido Nada duele por el tiempo perdido Por eso hoy te despido Pero si te quieres ir Solo vete Y asegure por Dios que no voy a detener No voy a detener Sé que no voy a morir Seré fuerte Ojalá en mi vida nunca vuelva a verte Solo vete Solo vete Solo vete de una vez Que no vale la pena Seguir con este dolor Yo estoy cansado de tanto estrés Te deseo suerte Pero si te va mal No me busques por favor Interpretemente ya sabes seducirme Pero estoy allí en esos juegos sin lucirme Y eso me encanta No puedo regalarte amarte Por eso es que no Siempre pienso en ti Cuando fumo, güey Te quiero mamar los días de la semana Porque yo te voy a amar Siete días a la semana Vas a perdida la llama Tú sabes que es que a mí me cita Cuando me dice el hilo voy a deprisa Contigo yo me quiero escapar Mami déjame secuestrarte Pide de venerse a tu madre Pa' que no vayas a molestarse Cuando tú sientes la manera Que mis manos te soban Yo sé que no me puedes sacar de tu memoria Letra Music, el Little Boy Este es el segundo de la historia Girl, tú y yo al fin Estamos aquí Demuéstrame Lo que te quito es por teléfono Porque yo te voy a amar Siete días a la semana Vas a perdida la llama Tú sabes bien que a mí me cita Cuando me dices baby Venga a deprisa Este día se lo hace mal Pa' estar prendida la llama Tú sabes bien que a mí me cita Y vas a llorar Cuando él te haga sufrir Me vas a extrañar Yo, el Little Boy Mandándole un solo especial A Planamu Sound Vigo Ahora me doy cuenta Que no me conviene este amor Que le digo en mi corazón Porque tú estás con él Y yo aquí Deseándote Ahora me doy cuenta Que no me conviene este amor Que le digo en mi corazón Me está creyendo, está circulando Y poco a poco mi cerebro se está bloqueando Chori, no se ponga a jugar Que esto que usted hace puede terminar muy mal No prometas full time Si solo puedes part time Porque si yo te lo hago a ti no te va a gustar Me llamarán zorro cuando pase por la zona A ti te van a señalar Y te llamarán zorra Nadie te va a tomar cuenta por tirarte la deliva Y ten cuidado que en ese huevito puedes coger sida Mira, mira, con todo respeto Estás bien rica pero no es pa' que juegues con sentimientos Hable claro, hábleme directo Que ya no estoy en kinder para estar creyendo Ahora me doy cuenta Ahora me doy cuenta Que no me conviene este amor Que le digo en mi corazón Porque tú estás con él Y yo aquí deseándote Ahora me doy cuenta Que no me conviene este amor Que le digo en mi corazón Que le digo en mi corazón Mi sangre ya no está circulando Y poco a poco mi cerebro se está bloqueando Oye, 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 oye Mi cabeza tiene presión Si por ti lo tiene la presión Yo me amas, olvídate de eso Que no me amas, olvídate de eso Que no me amas, olvídate de eso Que no me amas, olvídate de eso Voy, 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 mi cabeza tiene presión Si por ti lo tiene la presión Que no me amas, olvídate de eso Que no me amas, olvídate de eso La señorita está creciendo Tiene más de doce Tiene amigas que la invitan a salir Ya tiene quien le llame Hombres que le enamoran No dice bien, ahora dice chile Este es el flaco La señorita está creciendo Tiene más de doce Tiene amigas que la invitan a salir Ya tiene quien le llame Hombres que le enamoran No dice bien, ahora dice chile Los consejos de su madre para ella son tonterías Tiene amigas que la mal influyen Qué ironía Probó la marihuana para rebanar un día Y quién diría que al final ella se enviciaría 15 años, 4, aborto y está embarazada Sin saber quién es el padre En el acto estaba drogada Nació su hijo Y se lo cuida la mamá Mientras vuelve a la calle No quiere cambiar Que teniendo más de un hombre Hace bien siempre y cuando sí se esconde Cree que siempre ser adolescente No quiere novio ni una relación decente Que teniendo más de un hombre Hace bien siempre y cuando sí se esconde Cree que siempre ser adolescente No quiere novio ni una relación decente Ya cumplió 18 en experiencia 36 No trabaja, no estudia Nada sabe hacer Tiene gustos y vicios que tiene que mantener Ahora ella el cuerpo tiene que vender Ahora cambia satisfacción por plata Tiene dos semanas que no ha vuelto a casa Su madre preocupada Pero el nieto es primero Y ella sigue en sexo por dinero Suena el teléfono a las 12 de la noche Es el momento preciso para salir Te aconseja aquel que la conoce Si no quieres vida no caigas ahí Ya su tiempo está pasando Su piel se está arrugando Si ayer cobraba 100 Hoy ni 5 le están dando Pasa llorando Lamentando y preguntando ¿Qué pasó? Que ya nadie la está enamorando Es que ella no es la niña De aquel cuerpo bello Si volaba alto Hoy está en el suelo Ignoraba el valor de un concebo Y su reputación Se vino pa'l suelo Que teniendo más de un hombre Hace bien siempre y cuando sí se esconde Cree que siempre ser adolescente No quiere novio ni una relación decente Que teniendo más de un hombre Hace bien siempre y cuando sí se esconde Cree que siempre serás adolescente No quiere novio Yo sé que tú me amas como a nadie Aunque hable y mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional ¡Volando! ¡Excelente! ¡Regresame ese tú! ¡Más! No quiere novio ni una relación decente Sé que tú me amas de verdad y que tu amor es incondicional Y yo sé que tú me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad y que tu amor es incondicional La gente puede decir lo que sea El punto es que tú no les creas Aunque la situación se ponga fea La tormenta pasará y bajará la marea Los problemas entre parejas, eso es normal Más bien cuando peleamos te quiero más Pero tú me estás molesta y tengo que esperar a que te calme Pa' poderte abrazar Y te confieso que me excita cuando me gritas Te vieras enojada cuando te agitas, qué bonita Todos tus gestos me causan risa Nuestros besos hacen que los labios juntos se derritan Y yo sé que tú me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad y que tu amor es incondicional Y yo sé que tú me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad y que tu amor es incondicional A solitas tú y yo Hoy quiero raspar combo Así como me lo recomendó el doctor Hoy quiero bulear combo Así como me lo recomendó el doctor Hoy afuna raspa jabumá Hoy afuna apoyó el doctor Hoy afuna gu業 Hoy afuna salta Hoy afuna αυτό Hoy afuna Sabuse 7. 20 19 20 20 22 22 23 23 25 27 27 28 26 22 26 27 29 Doctor, hoy quiero raspar con vos, taraliña lengua surusia, no, hoy quiero culiar con vos, taraliña lengua surusia, no, rámpate aquí al, ella me dice que ese es parte del rebané, ella me llama para que la cuja le mame, y si me quiere de besito va a llenarme, cuando diga plombi, guiñi, jantiname, hoy quiero raspar con vos, así como me lo recomendó el doctor, hoy quiero culiar con vos, así como me lo recomendó el doctor, hoy, afuna raspar con vos, taraliña lengua surusia, no, hoy, afuna lengua surusia, no, quiero cumplir mi sueño americano, sin arriesgarme en el tren mexicano, no quiero pasar por lo que pasó mi hermano, quiero un mayor que me pida la mano, no importa como sea, la mas bonita o la mas fea, por llegar al norte yo acepto lo que sea, para no cruzar la frontera, soltera y ciudadana americana, esa es la guía al que yo quiero mi pana, soltera y ciudadana americana, va a estar con ella hasta que me salgan canas, soltera y ciudadana americana, tira a la plena, ya tu sabes no, el mismo man, tabu man, y ciudadana americana, big duck, vibra tu bonan ideal, me love the way you want, you want it pa mi cac, nunca he visto otra gal que lo haga como ella, don't flick pa mi cac y cuando truena mi plena, bueno, wow, 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 wow Algo nuevo, PDS for life Big Doc, vibra tu puna ni vial Mi love the way you whiny whiny pa mi cap Nunca habito otra girl que lo haga como ella Don't flick pa mi khaki cuando truena mi plena Hey young love, come whine pa mi tap Hey young love, don't act like to shine Hey young love, come whine pa mi tap Ta 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 Big Doc, vibra tu puna ni vial Mi love the way you whiny whiny pa mi cap Nunca habito otra girl que lo haga como ella Don't flick pa mi khaki cuando truena mi plena Hey young love, come whine pa mi tap Hey young love, don't act like to shine Hey young love, come whine pa mi tap Ta 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 Me imagino tu encima de mi Hacendo cosas ricas que me canta a mi Chiqui alemigo cause she loving mi uvi Yo soy el doño de su cama Te quiero y si mami cogelo en calma Cojo mi tiempo acariciando tu cuerpo Suavemente lentamente yo te beso Yo se que tu no puedes estar sin mi Ni yo sin ti, so ven aqui Oh baby yeah, compréndeme Que no es tan facil de sentir No, no Big Doc, vibra tu puna ni vial Me love the way you whiny 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 pa mi cap Nunca habito otra girl que lo haga como ella Don't flick pa mi khaki cuando truena mi plena Hey young love, come whine pa mi tap Hey young love, dont act like to shine Hey young love, come whine pa mi tap Ta 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 Yo me comporto como un servidor sexual Ellas queman, yo las quemo, ya esto es normal Por eso tengo guiales hasta para regalar Y si me aburro, otra tomara su lugar No me doy sentimiento, más bien yo la detengo Cuando dicen Blondie, ven y te mantengo Yo me hago el torpe como el que no la entiendo Yo sé que le gusta la posición que la tengo Si quieres volver a mirarme otra vez Apaga el celular, búscame en el internet Entraré por tu ventana para que nadie me pueda ver Para hacerte el amor una y otra vez Yo sé que también tú estás enculada Y que no te gustó la semana pasada Que yo te hice esa mala jugada Baby, please, yeah Yo puedo ser tuyo cuando quieras Pero yo voy a quererte a mi manera Yo puedo estar con una y con la otra Aunque sigo enamorado de ti Explanarte solo es parte de mi loquera Veste las que ellas salen a la carrera También te enamoraste y no está bueno Porque muchas veces te lo advertí Estoy bien resentido o algo resentido Por las malas pasadas que entre tú y yo han habido Pero con los dientes yo te aparto el hilo Lo haces como ninguno y yo me quedo Con ti con el socondón, qué rica sensación Por ti bole de te gusta hasta se iba en avión Sé que te hago feliz y rompo tu corazón Y dices que en tu vida no hay ni uno como yo Cuando llegue qué plato vas a cocinarme Échale tus secretos para poder conquistarme Siempre que estés conmigo debes aprovecharme Porque cuando esté lejos tú tienes que olvidarme Sé que me quieres sentir No te olvidarás de mí Una noche más Aunque sea despedida ya Yo puedo ser tuyo cuando quieras Pero yo voy a quererte a mi manera No puedo estar con una y con la otra Aunque sigo enamorado de ti Explanarte solo es parte de mi noquera Mesas las bellas salen a la carrera También te enamoraste y no está bueno Porque muchas veces te lo advertí Yeah Yo cuando ando viajando por el mundo Ando en sintonía De los mixtapes de Planamu Sound Yo soy yo Eddie Rungs, Eddie Rungs Representando Escudo Record Respect Préstame eso Dame de eso Yo tengo algo bueno para vos Te estaba esperando Nadie tiene que saber Qué hacemos los dos Nadie tiene que saber Qué hacemos el amor Nadie tiene que saber Tú me vienes a buscar Baby Cuando ando estás Nadie tiene que saber Qué hacemos los dos Nadie tiene que saber Qué hacemos el amor Nadie tiene que saber Tú me vienes a buscar Baby Cuando ando estás Nadie tiene que saber Qué es lo que pasa aquí Cuando te cambio el aceite Yo a ti Solamente soy el mecánico Que vos querés Para que te arregle el chasis Te gustan las cosas Que te hago yo Porque sé cómo trabajar Cuando tú me vienes a buscar Complacido para tu casa te vas Nadie tiene que saber Qué hacemos los dos Nadie tiene que saber Qué hacemos el amor Nadie tiene que saber Tú me vienes a buscar Baby Cuando ando estás Nadie tiene que saber Qué hacemos los dos Nadie tiene que saber Qué hacemos el amor Nadie tiene que saber Tú me vienes a buscar Baby Cuando ando estás Y yo no puedo ser tu man Aunque sea parte de mi plan Pero si puedo ser la razón Cuando tú te escapas En las noches de tu habitación Te lo hago a poca luz Baby Cuando yendo está Minfo Phenum son Phenum son Phenum son Yeah 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 Excelente Y-E-E-E-E-E-E-E-E Excelente ¡Excelente! Excelente Yau Yau quien te saluda es el mismísimo artista Elvin Nango de Moda Y quiero mandarle el máximo respeto a plana muzón, San Junca, y la D. Oh, yeah. Mi music, he aprendido a jamás ceder. Si me enamoro, yo voy a perder. El sentimiento no lo mezclaré. Porque el amor existe, pero no es para mí. Sé que eres mala, igual que Big Nango. Una malandra y otro malandro. ¿Por qué no hay algo como tú? Y me encanta tu actitud de... Ninfómana. Te gusta estar conmigo, pero mañana tú estarás con él. No importa nada. Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve. Ninfómana. Te gusta estar conmigo, pero mañana tú estarás con él. No importa nada. Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve. Llegas a mi casa y te veo inconforme. Quieres que te agarre, que te azote y que te dome. Ya estoy preparado, por eso tengo condones. Transportar de un mundo donde no hay preocupaciones. Cheque a tu vida, los otros que hagan fila. Porque solo hay placer pa' ti y mañana es otro día. Conmigo verás que cambiará la rutina. Porque vengo directo a dar todo lo que pedías. Juntos en mi habitación. Oye, estás conmigo y mañana con el otro. Ninfómana. Te gusta estar conmigo, pero mañana tú estarás con él. No importa nada. Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve. Ninfómana. Te gusta estar conmigo, pero mañana tú estarás con él. No importa nada. Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve. Querías sexo, bueno, aquí lo tienes. Si estás con Riquelme, eso es porque te conviene. Si es de uno al palacio, es porque es el que te mantiene. Y con él un guerrero que en certamen de belleza te mantiene. Tú eres así porque no te sacías nunca. No te culpo, aunque te llamen prostituta. Me señalan por sexo algo que todo el mundo gusta. Vienes y me buscas porque hayas que lo disfruta. Juntos en mi habitación. Hoy estás conmigo y mañana con el otro. Juntos en mi habitación. Hoy estás conmigo y mañana con el otro. Hoy estoy contigo y me acerco y poco a poco te me arrimo. Me dices suavecito al oído que yo soy tu pai. Tú eres mi pity girl. Y enredados en la cama terminaremos tu night. Cuando las luces se apagan en la discoteca. Rápido me abrazas fuerte y me besas. Y al oído me dices que conmigo deseas amanecer. Las luces se apagan en la discoteca. Rápido me abrazas fuerte y me besas. Y al oído me dices que conmigo deseas amanecer. La pita se oscurece. Me comienzas a besar. Sin dudarlo también te comienzo a acariciar. Esta sexy figurita de guitarra que con su curva al ritmo de tu cintura me amarra. El lenguaje corporal dice lo que piensas hacer. De la disco de repente vamos a desaparecer. Como por arte de malla en la habitación aparecer. Nuestro objetivo es un toque amanecer. Cuando las luces se apagan en la discoteca. Rápido me abrazas fuerte y me besas. Y al oído me dices que conmigo deseas amanecer. Las luces se apagan en la discoteca. Rápido me abrazas fuerte y me besas. Y al oído me dices que conmigo deseas amanecer. Se te nota que la tienes socadita. Ven, vamos para mi escuelita. Te quiero dar una pruebita. Para ver si tú pasas la clasita. Se te nota que la tienes socadita. Ven, vamos para mi escuelita. Te quiero dar una pruebita. Para ver si tú pasas la clasita. De tu taipum pum, de tu taipum pum. Yo quiero una prueba de tu taipum pum. De tu taipum pum, de tu taipum pum. Yo quiero una prueba de tu taipum pum. Si te gusta la cama, su otra vez es mi haría. Te la quiero hacer cuatro veces diaria. Déjame llevarte una noche hasta la vía. No puedes llegar que te gusta mi labia. Disculpa si te ofendo. No es lo que pretendo. No quiero jugar contigo como Nintendo. Pues que me gusta lo que estoy viendo. Y te lo estoy diciendo. Se te nota que la tienes socadita. Ven, vamos para mi escuelita. Te quiero dar una pruebita. Para ver si tú pasas la clasita. Se te nota que la tienes socadita. Ven, vamos para mi escuelita. Te quiero dar una pruebita. Para ver si tú pasas la clasita. Excelente. Me tienes adicta tus besos. Tu caricia, tu pasión y tu cuerpo. Pide lo que quieras, mi amor. Que voy a hacer del amor. A ti te gusta el ser. Porque me quita el estrés. Me gusta como te lo hago. Papi, tú eres mi escravo. A ti te gusta el ser. Porque me quita el estrés. Te gusta como te lo hago. Papi, tú eres mi escravo. Cuando la noto que llega del trabajo cansada. Abrazo un beso de una nalgada. Me dice. Me tienes mal acostumbrada. Tú sabes lo que quiero cuando estoy estresada. No lo digas, se te nota en la cara. Me queda viendo como una malvada. Centones de roguilla yo de piel. Viendo que rico me lubrica mi herramienta con baba. A ti te gusta el ser. Porque me quita el estrés. Te gusta como te lo hago. Papi, tú eres mi escravo. A ti te gusta el ser. Porque me quita el estrés. Te gusta como te lo hago. A ti te gusta el estrés. Llego a la disco, suena, lo disparo. Con mi camisa Gucci, un estilo caro. Una gorrita, lo invo a todo. Ninguno tenés Prada pa' la combinación. Llego a la disco, suena, lo disparo. Con mi camisa Gucci, un estilo caro. Una fajita, lo invo a todo. Ninguno tenés Prada pa' la combinación. Llego activado a la discoteca. Ando Gucci, Prada, combinación perfecta. Y tu novio se molesta. Porque es el más barato coronado en la fiesta. Esto es así. Esto es así. Los VIP, aquí está mi mara. No se permiten barato, son los que es de cara. Llego a la disco, suena, lo disparo. Con mi camisa Gucci, un estilo caro. Una gorrita, lo invo a todo. Ninguno tenés Prada pa' la combinación. Llego a la disco, suena, lo disparo. Con mi camisa Gucci, un estilo caro. Una fajita, lo invo a todo. Ninguno tenés Prada pa' la combinación. No sé, anoche solo vine a ver. Estaba solita muy en él. Pensaba que estaba sola. Muy solita en tu chola. Anoche solo vine a ver. Estaba solita muy en él. Pensaba que estaba sola. Muy solita en tu chola. Mueve el punani, mufu beipani. Mueve el punani y al ufi. Mueve el punani, mufu beipani. Mueve el punani. Mueve el punani. Mueve el punani. Nunca vese que yo. Y vengo otra de mí. Estaba solita en tu chola. ¿Qué te pasa a ti? Tu jebo ya no pasa mucho tiempo junto a ti. Tu tiempo vale más que el oro. Eres mi desoro. Y todo lo que te pones te queda interesante. Empieza a caberse. Estás elegante. Eres una diva. Mami, puta vida. Cada vez que trae las fiestas sosa. Reciba a tu pepe. Llego pañero que se ya como ese niga. Baby. Mami, muy despacito. Suéltame esa química. Como tú te mueves. Dame esa lirica. Cómo te pegas. Cómo lo haces. Cómo lo haces. Me gusta ver cómo me vuelves morena. Suavecito. Te mejor. Pega, pégate. Que ahí te bruno. Despacito, mamacita. Si te voy. Bye, 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 bye. Cómo te pegas. Lo bates. Pareces de chocolate. Contímate. Esa garla. Pedazo. Yo voy a hacerla. Y voy a enseñarle movimiento de cadera. Muy despacito. Agárrate. Dai, 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 dai. Pégate, 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 mué. Oye, negro que te hace enloquecer y te voy. Dai, dai, dai. Muy despacito, suavecito, te me voy. A ella le gusta que el panty se lo baje yo. No sea otra persona si el macho soy yo. Le gusta muy despacito y suavecito. Pégate, 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 mami. Dale, 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 dale y no te pagues. Te voy. Dai, 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 dai. Para va, 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 va. Mami, muy despacito, suéltame esa química. Cómo tú te mueves, dame esa lírica. Cómo te pegas, cómo lo haces. Me gusta ver cómo me vuelves. Morena, suavecito, te me voy. Pégate, pégate, que ahí te voy. Despacito, mamacita, si te voy. Ella me dice, va, 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 va. Ella me dice, ven, 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 ven. Al oído dice, ven, 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 ven. Que no te quiero dejar. Oh, 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 oh. Ella me dice, ven, 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 ven. Al oído dice, ven, 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 ven. Que no te quiero dejar. Oh, 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 yeah. Sabes que bien se siente. Tus cuerpos sin calor. Tú abajo, yo encima. Moviéndome al ritmo de mi sol. Tú eres la chiquilla. Que todo el tiempo buscaba para mí. Ahora que te tengo. Eres tú. Eres tú la que no me quiere dejar. Y dice, ven, 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 ven. Al oído dice, ven, 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 ven. Que no te quiero dejar. Oh, 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 oh. Ella me dice, ven, 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 ven. Al oído dice, ven, 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 ven. Que no te quiero dejar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alubața fa pan! I got the pussy up! Guyum de puc. Y a miy miy. Ma' malausa y el corrp-lui Guyum de Guyum de erupt. Fass, fass, fass. Ella sabe que tienes un boom boom. Fat, fat, fat. Fuck me so good, a mi nalegargo para el mundo que entero soy su negrón Nada por un joñón, se pone bien freaky Nada por un joñón, quiere darme un hiki Se vociar, lego un bonchichón Para mí decir que es paz, paz, paz Ella sabe que te de su pom-pom, pat, pat, pat Fuck me so good, a mi nalegargo para el mundo que entero soy su negrón Nada por un joñón, se pone bien freaky Nada por un joñón, quiere darme un hiki Nada por un joñón, hayhe, coñ作, paz Nada por un joñón, hayhe, coñ students Y hayhe, tú caire conmigo para el mundo Ya o son, mi marah, da bu guyña Nega tu hako, hayhe, tú caire conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora soy famoso, una guitarra y a Tintín es mi esposo Cada quema que saca es contagioso y tiene un futuro asombroso A la vez peligroso, Trinity la marca es el nema Lighta, lighta, Rastaman, ganja quema Full demencia en el party, en la arena Coge tu pareja sin problema y volvemos al tema Que toque al TV ofreza, ahora parece que el Tintín te interesa Dale way for me, modela en la mesa que yo te comeré como cereza Nena, eres lo que mi alma llena, cantarte soluciona el problema Pero mami más lindo tema, baby Nena, eres lo que mi alma llena, cantarte soluciona el problema Pero mami más lindo tema, baby Esa es mi parte favorita, cuando amanece luce bien bonita Me trae sentimientos buenos chamaquita, porque me llama cuando se siente solita Déjame contarte, déjame hablarte, si te conquiste yo quiero reconquistarte Mil canciones dejamos regalarte, y mi posena sabe el parlante Aunque no esté para consolarte, aunque no tenga saldo pa' llamarte Con mi mente fuerte yo suelo besarte, lo acabo de hacer hace un instante Oh, olvidarte es difícil, la recuerdo en todo lo que no te cae En mi cuarto no vi de la azotea, cuando lo pedía de tal manera Hace conmigo lo que quieras, sabes que te quiero antes que aconteciera Quédate por esta noche tan siquiera, lo haremos de mil maneras Maneras, mi corazón cambia de lugar, mi sistema se acelera cuando lo suelo escuchando Vaya esa cuarta de celula, porque pienso imaginarme cosas así mil largos Nena, eres lo que mi alma llena, cantarte solución no hay problema Ven toma mi mando temas baby Nena, eres lo que mi alma llena, cantarte solución no hay problema Ven toma mi mando temas baby Y en la disco como se quiebra, como la misma culebra Es muy bonita y cautiva, pero ella juega viva Y tiene un corazón de piedra, puro sexo sin fin Dos manos por ella se han dado que ni Y yo soy otra víctima, que muere por descifrar ese animal Porque tiene un party que da gusto, bien para su gusto Y muy bonita, su sexo desatisface, pero el desenlace Podría ser mortal, que en un party que da gusto, bien para su gusto Y muy bonita, su sexo desatisface, pero el desenlace Podría ser mortal, que a tu sexo me enamora Así como tú me lo das Eres difícil de borrar, así como tú me lo das Tu combo me enamora, así como tú me lo das Apagaron la luz en el club, me la acerqué y no quise dejarla sola Le indiqué bailemos esta rola, ella me dijo será mejor en la tola Y yo la seguí, como un fool en su trampa perfecta caí Me volvió como un puro de güey, no sé pero me lo hizo sweet Ella es una chica playboy, domina mi cuerpo como el control al robocop Cuando está muy cerrado y puerta a la con Después del talco duermo, no está buena, güey Porque tiene un party que da gusto, bien para su gusto Y muy bonita, su sexo desatisface, pero el desenlace Podría ser mortal Tiene un party que da gusto, bien para su gusto Y muy bonita, su sexo desatisface, pero el desenlace Podría ser mortal Mi corazón revede Mi corazón revede Ya no entiende Entrar en razón no puede Tú eres lo único que quiere Mi corazón revede Ya no entiende Entrar en razón no puede Tú eres lo único que quiere Me duermo con ganas de tenerte Y despierto con ganas de verte No te puedo sacar de mi mente Porque mi corazón es rebelde Me duermo con ganas de tenerte Y despierto con ganas de verte No te puedo sacar de mi mente Porque mi corazón es rebelde Oh, no, pobre corazón Pides que se aleje, giro, no jara, let go Oh, no, you don't really know No ves que somos esclavos del amor Oh, oh, tú me tienes out of control Quiero agarrar por el pueblo a Cupidón Porque a solo una fecha le funcionó O quizás la mía muy tarde llegó Oh, oh, ahora que estoy loco por ti Tú no puedes estar cerca de mí Solo por ti, no me hice Quiero por ti yo romper esta repartación Mad Mouth, GFL Studios Es Camaleón, Don, Don y KB You know what we gonna do with this beat? There's nothing gonna do with this Freaky, 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 freaky Freaky, 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 freaky Freaky, 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 freaky Freaky, 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 freaky Oh, now, freaky, freaky Uh, freaky, freaky, freaky Estas me gustan a mí Freaky, freaky, freaky Oh, now, freaky, freaky Hey, yo, este es con la freaky Baby, do you think? Freaky, 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 freaky Freaky, 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 freaky Oh, now Raspa duro, malintencionada Te quiere hacer daño a tu parte privada Daga, 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 mamá, tía, daga Una roca, lisa, resbalosa, rica Y a la vez peligroso Como una piedra en los chorros Si no te paras bien, yo te jodo Quedas mamado como bobo ¿Quién eres? Puyo, hoyo, madera, toco No homo, loco Te rompo un farol, quedas choco Sucio, límpiate los bocos J, freaky, 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 freaky Don't know, freaky, dicky Hey, tú eres freaky, freaky Pero no me pongas ningún hickey Tú a mí me gustas porque tú eres freaky, freaky No eres facilita, se ve que eres piki De todas tus amigas, mami, tú eres la más pretty Sé que te gustaría ser un maná con Nicki Tengo algo pa' tu labio, mami Y no es un lipstick, romance a discoteca Monta huevo el frikby Take it easy, Missy Esto va a estar kinky Tú y la faldita es de esta noche, vamos a estar busy Yo no voy a strip club, pero ese me es script show Báilame, besame, ajá, dame un flick show Tengo el arte de la seducción, te hipotizo Pa' que me hagas tu bio, te degué en el piso Esta noche está pa' estar turned up Dame adrenalina pa' estar con pop No quiero una chica, quiero estar con dos Tifo sandwich, girl, yo tu amiga y vos Tú no sabes de eso, girl, you should not talk Sígueme en la onda, let you know what's up ¿Qué me pasa a mí? Check it in my cup I'm solo, bro, you know that's what's up Freaky, freaky, don't know, freaky, dicky Estoy harto de ti Irrespetuosa, malagradecida y egoísta además de todo No soy egoísta ¿Cómo te atreves a decir eso? Me fastidies constantemente, me estás mermando la vida Ya me tienes harto Si no puedes darme el respeto que merezco ¡Mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio? ¡Ajá! 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 Venom cell, venom cell, venom cell, venom cell